De no encontrarse una solución pronta a la crisis sociopolítica de Nicaragua, podría haber afectaciones a las exportaciones hacia el mercado estadounidense, explicó el ganadero René Vlandón. Sí, las amenazas que tenemos nosotros realmente es el peligro de que vayan a cerrar un mercado importante a raíz de todas estas situaciones que se están dando, que se han venido dando a través de 2018 por acá. Ha habido una inestabilidad en la situación de los comportamientos, de las aceptaciones del Estado, del gobierno. Pero sí, nosotros seguimos trabajando, independientemente de que pase, pidiéndole al Señor que no vayan a pasar cosas más complicadas y que vayan a destruir la economía de este país y generar más desempleo. El comportamiento actual de nosotros, los ganaderos, nosotros pensamos y tenemos mucho temor a que se vaya a cerrar el mercado de los Estados Unidos con el de RECAPTA, que es un mercado bien importante que ya estamos casi finalizando, va a ser tratado ya libre la introducción de ese producto a ese mercado, de la carne, y nosotros las carnes industriales las que estamos mandando hasta ahorita, pues los mataderos mandan carnes industriales, pero eso significa un 40% más o menos de la producción total del ganado. Eso sería trágico, trágico, ¿verdad? ¿Qué sucediera eso? Pues esperamos que no, esperamos que no suceda y que realmente vayamos nosotros tratando de ver cómo nosotros, que no suceda eso, pues. Porque la ganadería es la ganadería más fuerte y más grande de Centroamérica y el rubro que dinamiza, como te decía anteriormente, la economía de este país. Y eso significa que sería trágico, pues, porque lo que producimos nosotros de industrial no lo consume ninguno de los países de Centroamérica ni de los otros países que mandamos carnes. Por otro lado, expone que pese a las adversidades provocadas por la pandemia, la producción de ganado en Nicaragua ha continuado su trabajo sin interrupciones. Nosotros nos sentimos contentos en la ganadería, y hasta hoy seguimos manteniendo estables nuestros trabajadores, siguen estables, es decir, hemos tratado de tener precauciones en el manejo de las propiedades de la finca. Y por otra parte, las industrias, como te decía anteriormente, otro eslabón importante de la cadena, está así siempre contribuyendo en la ganadería de engorda, que ya vamos nosotros, casi como el 30% de la alcance total son de ganadores de engorda. Marcos Medina, Noticias 12.